¿Qué es Sandra Cecilia Suárez? Buenas tardes doctor, me encanta de nuevo estar acá, saludar a la fundación. La propuesta nace más o menos hace 25 años en el tiempo en que empiezo a explorar el cuerpo como una herramienta de comunicación y de empoderamiento. Me funcionó a mí, en mi ámbito personal y empecé a trabajar el desarrollo de la corporalidad con los niños en las aulas de clase. Posteriormente vino el nombramiento de Secretaría de Educación en danza, eso me permitió darle vuelo a mi imaginación y todo el proceso hacerlo girar alrededor del cuerpo, pero no como el cuerpo artista, ni como el cuerpo que baila lindo, sino el cuerpo que comunica y que la danza se convierte en la herramienta para ese proceso. Como dice Álvaro Restrepo, el gran bailarín colombiano, él habla del cuerpo como una herramienta, como un proceso y también la danza como un fin. En mi caso es la danza como el camino. ¿Qué estrategias utilizas en tu propuesta pedagógica para alcanzar ese fin? El juego, la creación, yo les doy herramientas a los estudiantes dentro de la formación de danza, pasos, movimientos, juegos, y ellos deben crear a partir de eso que yo les doy. Lo básico y lo más importante es lo que ellos crean, lo que ellos producen, y eso se valora. Tú me contabas que ya no estás en el colegio. No. Cuéntanos un poco qué ha pasado. ¿Después de tu salida del colegio y por qué razón te vas de ahí? En el año 2013 obtengo el premio compartir y en este año quedé en embarazo. El embarazo pues cambia las cosas. Yo estaba ubicada en la jornada de la tarde, muy feliz, pero necesitaba tiempo para poder dedicarme a mi bebé. Entonces, en el año 2014 pido traslado, me voy a la jornada de la mañana para poderle dedicar las tardes a mi hijo. Pasé a un colegio en la localidad de Engativac que se llama Colegio Charri. En ese colegio estuve tres años mientras mi bebé crecía, mientras se podía estar un poquito más independiente. Ya él está escolarizado, ya está con cuatro añitos, ya se desenvuelve más. Vuelvo a la jornada de la tarde y estoy muy contenta porque ya vuelvo a la tarde, pero en otro colegio que se llama Laureano Gómez, queda en Bachué, también en la localidad de Engativac. Y este colegio pues tiene un nivel de manejo de corporalidad muy básico. Encontramos estereotipos como que la niña es gorda, no baila, como que si un niño abraza a otro niño es gay. Entonces, ahí tenemos mucho trabajo por hacer todavía. Y has podido desarrollar la propuesta con la cual ganaste y seguramente mejorarla en estos colegios. Totalmente, totalmente. En el colegio Charri el cambio fue increíble porque empecé a trabajar con niños en condición de discapacidad. Y la propuesta fue un éxito porque era explorar otros cuerpos, otros cuerpos que también son perfectos. Entonces, mirar dentro de ese cuerpo toda su subjetividad y cómo podía explorar a través del movimiento, así el movimiento fuera solo la lengua, solo una mano, porque ya es otro asunto y fue importantísimo. Y lo que te digo, ahora en el colegio Laureano Gómez me encuentro con una cantidad de estereotipos fuertes. Entonces, estoy súper motivada porque el proyecto en tres meses que llevo en este colegio ya ha causado impacto. Ok, muy bien. Pues muchas felicitaciones por ese trabajo y esa continuidad en el desarrollo de la propuesta y obviamente mejorada. Pero además me contabas que tienes una fundación que a partir de la danza y ese trabajo que tú desarrollas, estás ayudando a otros niños y niñas. Cuéntanos un poco acerca de eso que haces. Bueno, pues la inspiración mía ha sido, sin lugar a dudas, la Fundación Compartir y el trabajo que han hecho ustedes y del cual yo me he visto muy beneficiada. Entonces, una vez obtengo el premio Compartir, pues empiezo a pensar en la necesidad de trascender con mi propuesta, pero no solamente en el ámbito escolar, sino en diferentes localidades que necesiten de mi ayuda. Entonces, en el año 2016 creamos una fundación, se llama la Fundación Alegro. La Fundación Alegro está creada por mí y por tres estudiantes que estuvieron conmigo en el Colegio Magdalena Ortega, que hicieron todo su bachillerato conmigo. Ellas son maestras de danza, trabajamos con ellas procesos de corporalidad y los primeros trabajos los hicimos en el año 2016 con niños de barrio Cazuca. Sí. Una situación bastante fuerte. El trabajo fue hermosísimo. Íbamos todos los sábados, o un sábado por medio, íbamos a trabajar con ellos danza contemporánea, que es pues la línea en la que me desenvuelvo. Y... Y estos son niños del barrio, niños de la comunidad. Niños de la comunidad, exacto, de esa comunidad. Buscábamos un salón comunal y ahí trabajábamos. Y ahí empezaron a trabajar. En el año 2017 no pude seguir vinculada al barrio Cazuca. Las niñas con las que creé la fundación, ellas pues ya terminaron su profesión, han sido pues súper juiciosas y se fueron a especializar. Entonces en ese momento estoy sola. Ya, ok. Entonces en el año 2017 no estuve en Cazuca, pero estuve con la Fundación María José, que trabaja con niños con cáncer. Ya, ok. No pudimos trabajar con los niños, pero lo que hicimos fue que con niños con bajos recursos hicimos un montaje navideño y lo llevamos a la Fundación María José. Ah, ok. Ahorita en el año 2018, empiezo en el mes de agosto, 10 niños del barrio Colegio, del Colegio, perdón, Laureano Gómez. Sí. Estos 10 niños no van a tener ni que pagar absolutamente nada. Les damos en la Fundación Alegro las clases de ballet y de danza contemporánea. Y la idea es tener una propuesta escénica en el mes de marzo, más o menos. Y trabajan en las instalaciones del colegio. Voy a trabajar en mi fundación. Yo tengo un espacio pequeño, una sede, está en el barrio Bolivia, y ahí con estos chicos vamos a trabajar. Ah, buenísimo. Pues, Sandra, muchas felicitaciones porque pues esta es una gran maestra que no solamente utiliza sus estrategias en los salones de clase de los colegios en los cuales ha trabajado, sino que adicionalmente tiene todo un proyecto y un programa fundacional para niños de escasos recursos. Muchas gracias por esta iniciativa y gracias por haber compartido con nosotros estas ideas. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y siempre estaré ahí. Muchas gracias.